Paulina Castillo, presidenta de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, en Quintana Roo, apoya a familias y a más de 100 pequeños con esta enfermedad en el estado. Nuestro objetivo es cumplir nuestra misión, que es acompañar con dignidad y humanidad a niños, niñas y adolescentes que están atravesando por esta enfermedad. A raíz de una experiencia personal, es que Paulina atendió este llamado de altruismo para ayudar a quienes tienen que pasar por este duro proceso. Paulina, a través de AMANC, ofrece apoyo integral que va desde dar despensas, atención psicológica y hasta quimioterapias. Fallece el hijo de esta persona y es cuando nosotros tenemos este atento llamado para poder ayudarles y es a raíz de esta experiencia que nos enfocamos a ayudar a esta causa. Por su dedicación e incansable labor con los niños, niñas y adolescentes, Paulina Castillo es ejemplo de tenacidad y resiliencia. Por ello, es ciudadana del año en Quintana Roo.